Que le quedamos con su compa Prado Films y sus amigos de Clave y M Dice los de siempre un corrido y dice mas o menos echa la compa Prado Films y sus amigos de Clave y M Dice los que nos siguen la corriente siempre bien acompañados Somos muy enamorados, nos gusta andar siempre alegres Ya agarramos la bretera y nos paseamos por el aire Y nos mandan las ventanas y tampoco las botellas Somos muy enamorados y a todo le adoramos Somos gente con la gente, siempre andamos al pendiente No traemos inconvenientes Si seguimos con la fiesta ya no habrá que nos dejara Se traigan las guitarras, unas bien aceleradas Se armó algo tranquilo y se enteraron los de siempre Llegaron los de siempre, los que nunca se detienen Se despiden como siempre